¿Qué es la música cultural puertorriqueña? La música cultural puertorriqueña a La Habana, Cuba y allí tuve un encontronazo con la música de un gran cantautor cubano llamado Polo Montañez y Caneca le dio la idea de decirme, tú tienes el timbre de bosque, podemos hacer un trabajo para él y decidimos meternos en el estudio por primera vez yo a hacer salsa y hacemos esa producción que se llama Jova Rodríguez, su conjunto sacado acá, homenaje a Polo Montañez. Una experiencia increíble, Papo Duca en el piano, Edwin Colonsalla, el instrumentista María Grande de nuestro instrumento nacional, el 4 puertorriqueño en el 4, Héctor Pichipérez, Caneca Rosa y Germán Oliveira en los coros y este servidor. La música cultural puertorriqueña a La Habana, Cuba y allí tuve un encontronazo con la música cultural puertorriqueña. Te digo que si no existiera la plaza de Colombia, nosotros no estuviéramos, tuviéramos exposición internacional. Colombia es el trampolín, o sea, eso para nosotros, Colombia es el trampolín internacional. Si gustas aquí, vas a gustar en las otras partes y si te dicen, mira, ya el hombre estuvo en Colombia y allí lo aceptaron, ya los demás aceptan. Así que Colombia es Colombia. Música Frankie, tengo una anécdota, yo fui reina por un día como decimos en Puerto Rico con Frankie, yo tenía 17 años y entonces yo estaba en la Escuela Libre de Música y el director musical que estaba dirigiendo en ese entonces la orquesta de Frankie que acababa de salir en 1986, era Peter Vega, trompetista y entonces Peter me recomendó para que yo fuera corista de Frankie y yo no le dije a nadie, llegué al ensayo, hice el ensayo, hice el ensayo, y me aprobaron y entonces me dijeron mira, danos tu nombre completo que en dos días vamos para Filadelfia y entonces cuando llegué a mi casa feliz le dije a mi mamá, mami en dos días voy para Filadelfia, no te voy a decir la palabra que me dijo, me dijo pero usted no va para ningún sitio, usted no se monta en ese avión, usted es menor de edad y yo si quien decido y ahí me quedé, no pude, no pude hacerlo. Desde que era niño siempre crecí escuchando dos voces que jamás imaginé pudiera poder yo escribirle, era la voz nacional de Puerto Rico Dani Rivera y el compresor que canta como le decimos en Puerto Rico a Andy Montañez, jamás pasó por mi mente que ellos pudieran grabar temas míos y no es solamente que te graben porque tal vez si hubiese sido el sello que le dicen mira, quiero que grabes esto, ellos tuvieron la oportunidad de decidir si la aceptaban o no la aceptaban y que esos dos seres te llamen a tu casa y te digan mira Dios bendiga esas manos, mira de donde tu saliste, como es posible que tu estés escondido, te necesitamos en esto, eso llena mucho, mucho. Obviamente el brinco mío me lo dio mi compadre Germán Olivera, en la producción que hizo en Venezuela, ahí hay 10 temas, yo escribí 5, Germán desde un principio me decía, Jova lo que tú estás escribiendo tenemos que publicarlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, lo tuyo está bien hecho. En mi carácter personal, Jova Rodríguez, yo agradezco infinitamente a la tradición. Latina Stereo por esta oportunidad que nos viene brindando a todos los músicos, así que primero mantengan en sintonía porque yo soy oyente de Latina Stereo, que quede claro. Y segundo, nuevamente, gracias por esta oportunidad que se nos brindan a los músicos.